En la autopista Duarte, tramo Huaco, entra una patana y un autobús de pasajeros. Esa es la información que nos pasa Daniel García, nos envía algunas fotos, nos escribe con toda la información. Accidente en Huaco, La Vega. Patana y otros vehículos involucrados en ese accidente. Necesitan ambulancias suficientes. Atención, Félix José, asistencia vial, para que coordine de inmediato todo un operativo, vamos a mantenernos en contacto con él. Lo habíamos invitado aquí a este programa, me imagino que en cualquier momento nos visitará. Aquí en Vista del Valle hay helipuerto también, hay dos helipuertos. O sea que los amigos tienen que sacrificarse en un helicóptero, no tengan pena, arranque para acá. Aquí está el comandante Félix José de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas. Buenos días, Capitán Félix José. Adelante. Buenos días, don Willy. Muy buenos días al unidable equipo que trabaja hoy en la Z. Nosotros estamos en la autopista Duarte, precisamente estamos próximos al evento. Allá tenemos varias unidades nuestras dando asistencia a este accidente. Yo fui ocasionado por una patana de doble cola a un minibus. Tenemos una persona fallecida y cinco heridos. Queremos hacer un llamado a estos conductores de vehículos pesados, a la prudencia, ya que hay mucho movimiento de tránsito pesado en las vías. Hace apenas 30 minutos nos tuvimos a dar asistencia a un autobús que se incendió próximo a Villa Altagracia. Y es bueno, había un desplazamiento de vehículos pesados a mi alta velocidad, don Willy. Queremos hacer este llamado a la prudencia, a la moderación de los vehículos pesados, ya que tenemos todavía en el día de hoy mucho flujo de vehículos movilizándose por autopista Duarte a las distintas regiones del país. Es así, tenemos todavía el resto de este feriado, de esta conexión del día de la restauración. ¿Y cómo ha ido la asistencia, comandante Félix José? ¿Cómo han ido las asistencias a las carreteras en lo que va de feriado? Sí, precisamente, don Willy, como le comentaba ayer en nuestro programa, el programa que tuvimos en la ciudad de Santiago, los pronósticos han sido como nosotros lo analizamos. El mayor flujo fue en la región este del país. Solamente el primer tramo de la región este, don Willy, dio 333 asistencias en el día de ayer. El primer tramo es el que comprende desde lo que es el kilómetro 10 de las Américas hasta la Romana, hasta el peaje de la Romana. Y el segundo lugar lo estuvo la autopista Duarte, mucho flujo, don Willy, taponamiento fuerte, el peaje. Tuvimos un amplio despliegue y se dieron aproximadamente 1.597 asistencias en el día de ayer. Solamente en el día de ayer superamos números de asistencia en lo que son estas dos regiones. Posteriormente, en la región sur no tuvimos tanto movimiento de asistencia como calculamos, pronosticamos. Fue aproximadamente un 20% del movimiento hacia la región sur. Bueno, ahí está toda la información. Gracias al capitán de navío, Félix José, del equipo del Departamento de Asistencia Vial del Ministerio de Obras Públicas. ¡Gracias! ¡Gracias!